¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Entonces? ¡Ah! ¡Es para caballo! ¡Ah! ¡Es para caballo! ¡Ah! ¡Fue! ¡Fue! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Ok ¡Uy! ¡Papiti! ¡Fu! ¡Rapiti! ¡Papa! ¡Papiti! ¡Papati! ¡Me voy por aquí! ¡Me voy! ¡Ok! Voy por aquí ¡Ah! Por acá Aquí me acuerdo que era ¡Papá! ¡No! ¡Papá no! ¡Papá no! ¡No! 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 ¡Póndelela! ¡Póndelela! ¡Ah! ¡Por aquí por aquí! ¡Por aqui! ¡Por aquí! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Papá! Papá! Por aquí! ¡Por aquí! ¡Puraba! estoy achustado aquí donde yo estoy papá achustado pero que hay yo lo voy a pasar porque a mí nadie me ha dicho a mí que no puedo pasar este juego y yo lo voy a pasar mi hermanazo buenas noches era para preguntarte si tenía un poquito de sal bueno pues corre duro para acá corre duro para acá ya tú sabes cómo existamos por aquí escápate guau bien 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 suave suave con calma con calma por aquí no por aquí no es por aquí no es te estoy diciendo que por ahí no es por ahí no es por acá vamos 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 por acá por el huequito por el huequito papi por el huequito para acá vamos para encima quién está achustado estaba cayendo loco ok 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 colega llega llega colega por acá ven para acá para este lado no se lo van a hacer Per automatizar guano serán guano mami serán guano papi serán guano papi será guano papi será guano tabii serán guano au castle ahora guano vivas no loco nuevo es tu o qué será guano no sea ni Me cojo Dame, dame crear otro plan para ver qué es lo que hay con Pupi Playtime Oye si yo, boom, 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 yo voy Lo choteo, right? Me vengo por aquí Si yo me vengo por aquí él no me puede coger Dame, pero lo tengo que agarrar Lo voy a agarrar Boom, cuando él salga Cuando estáis caminando apenas yo Vengo por acá de escalera con él Cuero Yo no sé si eso va a funcionar Déjame probar para ver qué es lo que es Llega cabeza de huevo Ven Idiota Estúpido, me voy por acá, para que se hace ¡Aaah! Diablo que difícil para pusiste ¡Ay! Me lo se... ¡Me lo trancaron! Un poco de malagradecidos que son Me lo trancaron ¡Pero entra! ¡Entra! ¡Aaah! ¡Míralo, eh! Ya me c***o Bueno, con calma, no salga tan rápido Bueno ¡Uh! Así es que me gusta que tú salgas Así es que me gusta Vamos a jugar contigo un rato Ven Ven Pero por allá no ¿Por qué tú quieres venir por allá? Bien, 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 bien Vuela la valla, vuela la valla, vuela la valla, vuela la valla ¡Pero, eh! ¿Pero, eh! ¿Pero por qué tú me sales a mí así? Yo siento al mí... ¡Ey, eh! ¿Por qué tú me sales a mí así? Tú me tienes ya cansado ¿Cuál es tu asustadera conmigo, ah? ¿Cuál es tu asustadera conmigo, ah? Tú estás feo, estoy más feo que tú Ven como tú quieras Que me voy a meter en el huequito O sea, la cosa es que no logro descifrar esto Todavía no lo logro descifrar Todavía no lo logro descifrar Ah, por aquí Bien, por aquí Por aquí Ya yo sé que es por aquí Ahora Por acá ¿Pero por qué ahí decía que no? ¿Entonces? ¡Ah! ¡Espo acabado! ¡Ey! 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 Yo no me rindo Mi nombre es Bob Me pongas pantalones valientes Ven acá que tú mismo me vas a decir Por dónde que yo tengo que joder Me pongo un solo trompón así Tienen bien cansado ya Me voy por mi huequito Que yo sé que por aquí Ya que tengo que ir ¡Ey! 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 ¡Portate bien loco! Jesús Pad Tú asustaderas Y tú payasa Ponte serio Como un hombre ¡Ey! Te asustaname a mí Me voy por acá también ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Ey! ¡Ey! Por aquí por el huequito ¡Ey! ¡Pero! 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 ¿Quién hizo este huevo? ¿Quién hizo este huevo? ¿Quién hizo ese huevo? ¿Quién hizo ese huevo? ¿Quién hizo ese huevo? ¿Quién hizo ese huevo? ¿Ese huevo está dañado ese huevo? ¿Ese huevo está dañado? ¿Pero? ¿Pero? Yo no entiendo ¿Me meto por aquí? ¿Está ahí? ¿Me meto acá? ¿Está acá? ¡Por fin! Anda tú estás aquí Acá o acá o en todos lados Ponte en serio ¿Te voy a quedar aquí? Quédate ahí Déjame irme Ven Vamos a salir Vamos a conversar Tú me quieres morder Nada te he hecho mon Vino para acá a jugar Mira tú, vine para acá, vine a un par de pelotitas Algo para mí, para llevarme Quieres morderme a mí Estarte bien, mo Cansado de hablarte Es más, ven acá, sal Sal, hombre Feo está todo el pelucote Te va a llevar para la barbería que te va a llevar a ti Sígueme por aquí, por el huequito Es más, al final tiene que hacer lo que yo te diga Míralo aquí, míralo aquí Feo que es Es por aquí, no Por ahí, míralo, míralo Así es que le gusta hasta No para acá, para acá, eso es Vamos, vamos muchachos, que lo estamos logrando Estamos logrando nada, estamos igual que la vez pasada Huequito por aquí Por aquí, no, para allá no es Pero como ese mancha Pero si yo te dejo a ti arriba, hermano Tengo que se va a morir y no corre Está esperando que yo apriete la tecla Que se va a morir y eres tú, no yo Corre Sopa contigo Cabeza de marañón Métete ahí Métete ahí, hombre Poniéndote duro Dale, dale, dale Huye Huye Federico Por aquí Por aquí Ey, ey, ¿por dónde está la puerta? Ah, para acá Acá, no, fío Oh, Dios, fío Es que ni veo Esa linterna ni alumbra bien Sí, por favor, linterna barata Ajá Aquí Boom Sigo reto Mira, mira Mira Sigo reto Ajá Ah, pa' bajo Aquí Aquí Ah, para acá Ah Aquí 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 Ah, para acá Para acá Y aquí Y aquí Para acá No 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 Que me tiene tanta ganas de comerme a mí Mira Fuego que está Amor Mira Prenda la luz También tú Voy por aquí Guau Entonces Aquí Para acá Aquí Para aquí Guau Aquí Para acá Aquí Por el hueco ¡Por el hueco! O tú no oyes Por aquí Reto Me dieron Me dieron ustedes ¿Qué retos? Estoy haciendo clase Guau Ajá Quedo aquí Acá Ah, 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 ah Ok 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 Ah, ah, ah Agáchate, agáchate Aga Este huevo no lo paso Porque lo paso Y va como tú quieras Cabeza de huevo Vamos Me voy por acá Que tú no me mandas a mí Que tú te estás agachando tú también Yo ni apreté el botón de agachado Uy, que agachadera Vamos Que esto es Por... 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 Dios mío Por aquí Por aquí ¿Qué quieres hacer ahí? Si sabes que está ahí el Demon Don't Run Está inventando Por el hueco Por el hueco Eso Vamos muchachos Para abajo Por aquí Por... 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 Eso Vamos, vamos, vamos Yo estoy mirando para atrás Y viendo, no viendo Si viene que me muestra Si no Me mire la naga un rato Aquí Agáchate Chaperon Métete aquí Eso Vamos, vamos Lo estamos logrando Lo estamos logrando Lo está... Lo estamos logrando No te manchico ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡Ey! No, no, no Por aquí no, eh Definitiva ¡Ey! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Estupendo! ¡Gracias, señor Motro Por comerme De verdad Estoy muy agradecido No encuentro palabras Para... 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 Expresar Lo feliz que estoy Que usted me haya comido La verdad ¡Iba bien! ¡Iba bien! ¡Todo perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!